¿Qué pasó papis? Hoy tenemos. Cada par tiene su personalidad y realmente son videos increíbles, videazos que hemos lanzado en los últimos meses que tienen que ver, sobre todo verlo antes de este video. ¿Por qué? Porque hoy no es la excepción. Hoy vamos a hablar también de un nuevo par de Bad Bunny y que a este aún no ha salido, que son nada más y nada menos que los Forum Vocal Low de Bad Bunny llamados Blue Tint, un par de tenis que llevamos viendo desde hace semanas en redes sociales que se lanzaron por sorpresa en Puerto Rico hace unas semanas y que es el único lugar donde se han lanzado el rumor es que estos tenis van a salir a final de mes. Vamos a ver si es verdad. Deberían costar exactamente lo mismo que los Colorways anteriores, es decir, 3.999 pesos acá en México o 160 dólares y es un Colorway muy bonito que llama mucho la atención y que nos recuerda mucho a los Easter Egg, a los de Pascua que tienen esta combinación de colores como pastel, una combinación de colores muy bonita y este par de tenis viene en esta combinación de azulitos, unas azulitos que resaltan bastante. Ahora, yo les voy a decir algo, les voy a comentar algo y es que este simplemente es un Colorway nuevo. O sea, realmente no hay tantas diferencias en comparación con los Forum Vocal Low que han salido anteriormente, pero sí hay algunas. Y curiosamente hay una que me llamó mucho la atención y que me parece que se ve muy bonita, que es la malla que suelen tener los Forum de Bad Bunny en la media suela. Se la quitaron por completo y la verdad siento que hace que el par de tenis se vea mucho más limpio, que no se vean esos detalles de pegamento que se ven horribles y bueno, hace que específicamente este Colorway llamado Blue Tint se vea mejor que los anteriores por lo menos en este ámbito. Y lo segundo es que el textil que vienen en las dos lenguas y que aparte viene en el panel donde están los tres stripes, en el caso de los Blue Tint viene con una textura corrugada y en los anteriores siempre ha sido un nylon que viene completamente liso. Entonces es un pequeño cambio que también hace que estos tenis se vean ligeramente distintos, pero al final son pequeños detallitos. Por lo demás, vienen con todos los detalles de los Forum Vocal Low que hemos visto anteriormente. Vienen con doble lengua, la lengua extra que viene con la bandera de Puerto Rico, vienen con este strap que dice yo visto así, que acá lo ven claramente. Aparte vienen con dos agujetas extra, unas rosas y unas verdecitas. Las tres son reflectivas que las que vienen en el par vienen en esta tonalidad de azul hermosa. Vienen con todos estos paneles de gamusa en diferentes tonalidades de azules. En el Toe Box tenemos el mismo cuero que hemos visto en los pares anteriores, que este cuero se siente muy bien, es de muy buena calidad. La media suela es translúcida, al igual que en el caso de los Easter Egg, que en este caso se ve precioso en este color azulito, azulito translúcido. Suela en este color azul intenso con el detalle del conejito de Bad Bunny como en un color amarillento. Y luego esta estructura media en la parte de la suela también translúcida, en un color también un poco oxidado, hace que esta suela se vea completamente como de color bebé. Y que en general estos tenis se ven como de color bebé, se ve como un azul bebé, como un azul cuna, coño. Como un azul biberón, como un azul pijamita de bebé chiquito, coño. Vienen también con la plantilla hecha de cuero sintético, una plantilla que viene con el branding tanto de Bad Bunny como de Adidas Originals. Algo curioso es que esta estructura colchada que tienen en el talón estos Forum de Bad Bunny, que hace que tengan como esta estética de skate, en el caso de estos Blue Tint, viene como en un color azul, pero como amarillento, como un azul oxidado. Hay una diferencia en comparación con los Bocos Lobos anteriores que no he comentado, y es porque no tiene nada que ver con el par, sino más bien con la caja, con el packaging. Y es que estos Blue Tint vienen exactamente con la misma caja que vimos en los Forum Power Face Benito. Es una caja que se abre de una manera distinta, que viene con los tres stripes en la parte superior, y que yo creo que la razón por la cual Adidas hizo esto, es porque las cajas anteriores de Bad Bunny, a pesar de ser muy bonitas, siempre se rompían en los laterales. Entonces, esta caja definitivamente se siente un poco más resistente. No tiene sentido que te den una caja de un par de tenis que siempre está rota. En cuanto al tallaje, les recomiendo que se lancen a la talla en los Forum Bocos Low de Bad Bunny. En los tres colorways anteriores quedan perfectos a la talla, yo creo que es el mismo caso con estos Blue Tint. ¿Por qué digo creo? Porque bueno, estos no son mi talla, y son claramente una lancha. Comparen el tamaño con estos negros, coño. Bad Bunny ha hecho un gran trabajo al elegir los colorways y los conceptos para todos los Forum Bocos Low, tanto los del primer café como los de Easter Egg, los de Pascua, los de Regreso a Clases y estos Blue Tint, me han gustado bastante. Siento que todos estos colorways se ven muy bien, específicamente en esta silueta, todos con conceptos bastante simples, pero que conectan muy bien con lo que son estos Forum Bocos Low, y que específicamente el par de Pascua me parece increíblemente especial y único, teniendo en cuenta que es una colaboración de un artista que tiene un conejo para Pascua. Es un match perfecto, y que justamente estos Blue Tint vienen por una línea de diseño muy similar a esos de Pascua, porque vienen en esta combinación de colores pasteles, en esta combinación de colores muy bonitos, muy lindos, que hace que esta silueta tosca, esta silueta muy vasta, con mucho volumen, que parece un bolillo, tenga este perfecto balance con lo lindo, con la delicadeza, con lo bonito. La verdad es que se ven muy bien estos Blue Tint, al igual que los Easter Egg, y de hecho a mí me gusta más el color azul que el rosa, entonces a mí estos Blue Tint me encantan, y de hecho yo diría que han sido de mis favoritos y de los que yo más usaría, a pesar de que esta silueta no es mi estilo, y es una silueta que yo no usaría casi nunca, y que es un par de tenis que siento que no me queda bien, porque coño, yo soy muy delgado, y este es un par de tenis muy grande, muy voluminoso, y realmente tengo que vestirlo de una forma muy específica para yo sentir que es ligeramente mi estilo. Entonces a pesar de que estos Blue Tint me encantan, y que es un balance perfecto en cuanto a colorway, y que me encanta el azul y las tonalidades de azul que utilizó Bad Bunny en estos tenis, la verdad es que no son tanto mi estilo. Ahora, este par de tenis, los Forum Vocal Low, me encantan por la atención a los detalles, por la construcción, por la calidad, por la reinterpretación que hizo Bad Bunny de unos Forum Low, que son ahora unos Forum Vocal Low, justamente porque vienen con esta villa, por eso se llaman de esta forma, y que realmente este par de tenis está precioso, realmente hay pocas diferencias en comparación con los Vocal Low anteriores, y yo creo que Bad Bunny, como dije al principio de esta conclusión, ha hecho un gran trabajo con todos los colorways, y yo creo que este es uno de los mejores. Ustedes díganme qué opinan de estos Blue Tint, les gustan más que los anteriores, se los van a comprar o no, les gustaron cómo se ven en pie, les gustó la combinación de colores, les gusta cómo se ve el par en general, déjenlo en los comentarios, por favor. Si quieren comprarlos, les voy a dejar el link en la descripción de StockX para que puedan hacerlo, porque a pesar de que no han salido, de todas formas los pueden comprar, para alguno de ustedes que sea desesperado y que los quiera tener ya, y muchísimas gracias a Miku por prestarnos este par, por hacer este video posible, porque coño, esto es un par de tenis que no ha salido, grande Miku, gigante. Papis, los quiero, síganme en mi cuenta de Instagram y de Twitch en arrobalorpedro96, si quieren apoyar nuestro trabajo lo pueden hacer a través del link en la descripción de Patreon, de esta forma se pueden unir a nuestro servidor privado de Discord llamado Lord Pedro, donde estamos ahí conversando todo el tiempo, pasándola bien, siendo familia. ya les había dicho los quiero, así que no queda nada más que decir que nos vemos hasta la proximini. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.